El balance que podemos hacer nosotros respecto a lo que fue esta temporada fue malísimo para el productor cañero bajo todo punto de vista. Si hablamos por el tema económico, los bajos precios, precios de quebrantos que se han manejado el azúcar durante la zafra, si hablamos de las situaciones climatológicas, tremendas, porque hemos tenido heladas que han afectado enormemente el cañero en la zafra 2011, 2012 y 2013, y sequía 2011, 2012 y 2013. Vale decir que el productor cañero prácticamente está mutilado económicamente y es por eso que nosotros hemos venido realizando gestiones ante el Ministro de la Producción y también el señor Gobernador de la provincia, de que se declare la emergencia agropecuaria cañera en la provincia de Tucumán en forma inmediata y que se eleve el petitorio también a nivel nacional. Si bien es cierto, este pedido también va acompañado con un pedido de reforma a la ley de emergencia, porque en un caso de esto no sólo sirve trasladar las deudas impositivas para años posteriores, sino que acá hay que auxiliar efectivamente con algo económico y rápido para que ese productor cañero pueda volver a producir caña para la zafra que viene y pueda de alguna manera suscitir. En esta situación, en este contexto que se ha desenvuelto la zafra 2013, el productor cañero con los costos de fleta y cosecha ha quedado prácticamente sin azúcar para vender cuando el precio se ha recuperado. El precio, si bien es cierto, podría haberse recuperado con mucha anticipación en el momento que la Presidenta en aquel 9 de julio hizo el anuncio de los 60 millones de pesos puestos para comprarle azúcar cuando estaba en el mercado interno a 110 pesos, comprarle a los productores cañeros un valor de 160 pesos en la bolsa de 50 kilos. Plata que hasta hoy, en el día de la fecha, programa que hasta hoy en el día de la fecha no se puso en funcionamiento y la Presidenta fue muy clara en decir sin burocracia y de apoyo económico, apoyo rápido y pronto al productor cañero, esto aún no ha llegado, no se ha comprado una bolsa de azúcar ni a 160, ni a 170, ni a 180, ni a 150, ni a nada. Prácticamente quedó solamente en el anuncio. Y aquellos préstamos que se le hizo en forma rotativa a los productores cañeros a través de organizaciones cooperativas y consorcios, nosotros desde nuestra entidad solicitamos que en vez de que esa plata quede en manos de las cooperativas y los consorcios para que después se transforme en subsidio para las mismas instituciones, se lo derive directamente en subsidio directo para el productor cañero. ¿Y de la asistencia del gobierno, más la emergencia agropecuaria, ¿va a ser complicada la producción del año que viene? Con todo esto es complicada, imagínese sin esto, tremendamente complicada y esperemos que el mejor abono que nos pueda llegar es la lluvia del cielo.